Nosotros seguimos acá celebrando el orgullo nicaragüense y qué felicidad poder compartir nuevamente la pantalla chica con un colega que se nos fue, pero regresa una vez más a su casa mediática. Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense, Jorge Hurtado en compañía de Valeria Sánchez. Esto me rememora los tiempos de la revista de Sol a Sol. De nuevo juntos. De nuevo juntos. Oye, tratamos de separarnos, ya sabes, o sea, hacemos un gran esfuerzo por estar separados, pero la vida nos vuelve a unir. ¿Qué vamos a hacer? Y nos vuelve a unir en varios proyectos, no solo en esto, oíste. Así es que, pues contentos, crecimos juntos en la tele y pues seguimos trabajando juntos y ahora en esta nueva etapa, bien interesante, se preparan muchas sorpresas, muchas cosas buenas para la televisión y pues qué bueno ser parte de ellos. Un programa totalmente diferente, yo creo que es algo que a la gente le encanta, ¿no? Bueno, regalías, juego, diversión, sobre todo un domingo que es un día familiar. El programa es para toda la familia y la verdad estoy muy contenta de compartir con Don Oscar Miranda en esta ocasión que es un personaje excepcional. Por supuesto, aquí con mi colega Jorge Hurtado que lo amo con locura azul y bueno, con todo el equipo de Don Domingo Regalón que se han portado de maravilla con nosotros. No podemos pedir más, estamos súper contentos de ser parte de este proyecto. Tomando en cuenta que ustedes van a ser los co-presentadores de este show y el programa se llama Don Domingo Regalón, ¿qué les gustaría que le regalaran? A mí me gustaría que me regalaran un carro. Mira vos tiras bien alto, qué maravilla verdad es. Es que vos sabés, los carros me gustan. ¿Pequeño o grande? Grande, una camioneta, sí, camionetona. ¿Qué color? ¿Como la de Valerie? Más o menos, la de la Valerie blanca, a mí una roja. A mí me gustaría, honestamente, que me regalaran tipo un año de look gratis. ¡Epa! ¿Te imaginas eso? ¡Qué fashion! O un año de súper gratis, ¿cómo te caería eso? Divino. Un año de súper gratis, yo creo que sería un bueno. O un viaje. O un viaje, no me caería mal un viaje. Un viaje de vacaciones. Así es, pero bueno, vamos a estar regalando de todo para que se preparen. Oíme, de diarroz, frijoles, aceite, oíme, cuidado, que un carro, ¿por qué no? También. Nosotros pensamos en grande. Hay muchas sorpresas, así es que estén pendientes. Gracias, Jorge. Qué alegría volverte a tener en la Casa del Orgullo Nicaragüense. Hay fiesta y es el momento de que vayan a rumbear. Gracias, chicos. Gracias a vos, Osman. Me encanta, como siempre, que estés. Thank you. De parandulero y de chismoso con nosotros. Me encanta. Valeria y Jorge Hurtado se disponen a celebrar en compañía de Don Domingo Regalón. Y nosotros, luego de haber disfrutado las distintas conversaciones que sostuvimos con famosos del mundo del espectáculo nicaragüense, y además disfrutamos el ambiente del lanzamiento de Don Domingo Regalón. Debemos irnos, pero recuerden que mañana nos volveremos a encontrar, siempre a partir de las 6 de la tarde. Por la señal de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Hasta la próxima. ¡Gracias!